Un orgullo estar hoy aquí en Jerez, que una vez más se convierte en la capital mundial del deporte, porque evidentemente Jerez siempre es referencia de grandes eventos y desde luego tengo que flitar a la alcaldesa, porque diez años después ha vuelto la vuelta a Jerez. Parece que tiene que volver a la alcaldía María José García Pelayo para que vuelva la vuelta ciclista, pero eso es prueba del buen trabajo y María José García Pelayo está convirtiendo a Jerez en una marca de éxito seguro y desde luego éxito deportivo, estoy convencido querido Javier, porque como ha dicho muy bien, es una preciosa etapa, éxito de organización, agradecimiento a todos los que lo hacen posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la seguridad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos los voluntarios, protección civil, y por supuesto éxito turístico y éxito económico, porque son mucha la repercusión de la actividad inducida que representa la vuelta ciclista a España en economía, en empleo, en oportunidades, y por tanto éxito deportivo, éxito económico y éxito para la ciudad. Jerez es una marca de éxito seguro y la verdad tengo que decir que Jerez está funcionando mejor que nunca. Una vez más se convierte en capital mundial del deporte, recientemente tuvimos el campeonato del mundo de velocidad, el mundial de motociclismo, pero está siendo continua referencia de organización de grandes eventos, y Jerez se está convirtiendo en una gran ciudad de grandes eventos con éxito seguro. Por lo tanto, felicidades al ayuntamiento, a la diputación y por supuesto a la vuelta por la organización.